¿Ya lo tenemos en línea? Ah, perfecto. Bueno, el gran gusto. Siempre es tan amable en atendernos y su voz para mí es muy esclarecedora de todo lo que ocurre. Roberto Tito Backman, el politólogo, está en contacto con nosotros. Roberto, gracias por atenderme. Soy Jorge Chamorro. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Varias preguntas. En principio, yo estaba un poco, recién colgué con Daniel López, el candidato a intendente por Juan Grabois en Necochea, y yo le expresaba que no entendía qué pasaba, que pensé que iba a haber otra impronta de Cristina Fernández en la campaña, por lo menos en esta primera etapa, y la veo bastante apartada, pero parece que se confirmó que cierra en La Plata, en el Teatro de La Plata, con Maza, finalmente. ¿Vos tenés algo de eso, Roberto? Es versión de hoy, ¿no es cierto? Hay que esperarla. Creo que sí, debería parecer. Confieso que pensé lo mismo que vos. Cristina había tenido una participación, se le encontró en una participación importante en la campaña del XIX, que fue presentando su libro en el interior. Claro, claro. Y eso era campaña, eso era campaña. Podría hablar de su libro, podría explicarlo, podría contarlo, y de paso le preguntaban, y todos los medios la seguían, generó una gran, digamos, intriga mediática, y muchos segundos de cobertura. Pero Cristina desapareció. Apareció al principio, ¿cierto? Se escucharon algunas críticas, ¿no es cierto? Especialmente a lo que pasó cuando los dos, fue la entrega de los aviones, del avión recuperado, que estaba, ese fue uno, la segunda fue cuando se inauguró el gasoducto, y la tercera fue cuando se inauguró el nuevo simulador de vuelo de aerolíneas. Y no hablo más, y después de ahí no hablo más. Y eso sí generó un vacío, en un momento muy importante, porque Maza necesitaba dos frentes, y se tuvo que ocupar él de los dos frentes. Bueno, independientemente del Frente Económico, que lo tiene como mochila principal. Pero él tenía dos frentes ahí, que era el frente de los votantes propios de Cristina, que eran los que él tenía que conseguir, que asimilar, que convencer. Por eso a través se grabó, tomando algunos de esos votantes, y tomando algunos que no son tan votantes, no es Cristina, pero son más, llamarlos intelectuales, que apoyan al kirchnerismo desde otra perspectiva, que es gente más de clase media, etc., a nivel cultural, llamarlos, que lo están apoyando también. Agrabó, digamos, en estas circunstancias, seguramente van a votar luego, que la isla interna no es tan sangrienta, digamos. Sí, sí, sí. Tuvo algunos tipo de roteos lógicos de cualquier interna. Pero Maza tuvo que soportar en otro frente presiones de los gobernadores, que querían un discurso de Maza más peronista, lo tuvo que hacer eso. En algunos discursos terminó, no sé si cantando la marchita, pero sí, hablando de Perón y Evita, y de Néstor y Cristina. Y después, no olvidarse tampoco, que eso lo podrá recuperar ahora de las PASO a las Generales, que es ese votante moderado, que habrá que ver quién gana la interna de Juntos por el Cambio, y cómo va a quedar ese votante moderado con respecto a ese resultado de la interna de Juntos por el Cambio, y si Maza puede volver a tratar de seducirlo. O sea, en algún momento, Maza obtuvo 19% de intención de voto sostenido fundamentalmente en ese segmento moderado, digamos, no peronista, no macrista, más bien independiente, que hoy son un incógnito. Porque la preocupación no son los independientes como en otras elecciones, hoy la preocupación son los que no sabemos si van a votar o no sabemos si van a votar. Claro, hoy el tema no es qué se va a hacer con el voto, sino si se va a ir a votar. Claro, ese es el primer tema, esa es la primera preocupación, y te habrás dado cuenta que todos los cierres de campaña fueron iguales. No es una preocupación hoy del peronismo, no es una preocupación de Juntos por el Cambio, no es una... es de todos, es del peronismo, es de Juntos por el Cambio. Millet cerró pidiendo que se vayan a votar. Millet cerró pidiendo que vayan a votar. Probablemente muchos votantes de Millet que se enojaron también con Millet no tenían muchas ganas de ir a votar. Que les pareció que él es también igual a los demás políticos, porque acá el enojo es con la política y los políticos. Entonces, ¿podemos tener una sorpresa en esta elección? Y sí, y sí que podemos tener sorpresas. De los números que tenemos, mirá, Jorge, si hay hasta la semana pasada 15% de argentinos que están en transición, que dicen que no saben a quién van a votar, o que van a votar en blanco, o que no van a ir a votar, y que sabemos que no es que no nos dicen la verdad, que están escondiendo su verdadera decisión, no la quieran reconocer. Y bueno, es mucho 15 puntos, es mucho más cómo están los resultados, que está todo parejo, ¿no es cierto? Y entonces, ese es un factor, y el otro factor se llama Javier Millet. Se sostendrá Javier Millet en los últimos porcentajes que obtuvo, que no los digo para no evadir la veda. Se sostendrá en esos porcentajes. Entonces, si se sostiene la ecuación, se mantiene como en las últimas encuestas que viste. Ahora, si se cae de ahí, y baja 3, 4, 5 puntos, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿a quién favorece eso? ¿A quién favorece? ¿Vos qué crees? A Patricia Bullrich. Ah. A Patricia Bullrich. Y ahí puede pegar un salto Patricia Bullrich y despegarse. Entonces, estamos muy, muy, en una elección donde el resultado va a ser muy complejo. Hoy, estimarlo, que cuando se dé, bueno, va a empezar a estar listo, y que probablemente, de acuerdo a cuál sea el nivel de participación, a lo que veamos para la... se va a tener más claro lo que pueda pasar ya en los generales. Ahora, te hago una pregunta. Por eso está todo el mundo tan nervioso, ¿no es cierto? Todos cierran con un amplio nivel de nerviosismo. Te hago una pregunta, Roberto, porque en lo puntual de mi ley, no terminé de entender la construcción del discurso de ayer, si es que hay que analizarlo como cierre de campaña en el Arena. ¿A dónde apuntó? Cuando le pegó a Yrigoyen como el comienzo, el fracaso de la decadencia argentina, ni más ni menos que Yrigoyen, un emblema del radicalismo, y después cierra con el discurso de Alfonsín, es decir, citando el preámbulo a lo Alfonsín. No entiendes, ¿eso es un error de campaña, o está pensado apuntando a algo? Es que apuntan a algo, sí, apuntan. Probablemente, no sé por qué le pegó a Yrigoyen, pobre Yrigoyen, ya no sé por qué ver todo esto. Reconozcamos la época que hizo, nada más. Y rescatar a Alfonsín es entrar en la interna junto por el cambio, tratando de buscar a los radicales que están enojados, que no creo... Yo, los únicos radicales enojados que conozco son alfonsinistas y son yrigoyenistas y están con la doctrina de Alem. Digo, voy a nombrar toda la rastra histórica que los pone. Bueno, están desorganizados, están armándose y que probablemente después de estas elecciones comiencen a tener más el músculo político. No entiendo tampoco lo de Milley. Me parece que Milley está demostrando su falta de política, digo, de conocimiento político. Habrá leído bastante de Economía y sabe mucho de la escuela austríaca, que es lo que es su gran modelo, el modelo ultraliberal de la escuela austríaca. No los Chicago Boys, no tiene nada que ver con los Chicago Boys. Claro, claro. Pero sí de la escuela austríaca. Pero me parece que en política no hay explicación a eso. No le encuentro explicación. ¿Qué pueden buscar con esto? No, no da en especial. Porque es cierto que ellos, Milley puede estar preocupado porque sus votos se vayan juntos por el cambio, especialmente a Patricia Bullrich. Correcto. Entonces, que quiera establecerse ahí, pero no sé por qué hablar de la Constitución, o quiere demostrar que él no es un líder fascista, que lo han abusado de fascista. O sea, esto también puede estar en la cabeza. Por eso digo, a veces cuando vos, cuando esta gente que no viene de la política, puede cometer errores, porque en política hay que saber mucho. Sin duda. Los políticos lo saben por experiencia. Sin duda. Otros lo sabemos porque lo estudiamos. Claro, claro. Pero... Sí, yo tengo gente amiga, ni hablar lo que te pasará a vos, pero a mí me pasa, yo estoy rodeado de mucha gente que es macrista y que son muy buenas personas, familiares, amigos, y de repente se ofenden cuando uno le dice, no, son ignorantes políticos. ¿Cómo a mí? No, yo no digo, vos en tu tarea, sos diez veces mejor que yo, más inteligente, lustrando zapato, atendiendo el taxi, el carnicero, el abogado, el contador, son genios en lo suyo, pero la política es muy complicada de entender, no es para cualquiera. Exactamente. Esto es lo que podríamos llegar a tener como una explicación. Es que son un poco, les voy a decir, no saben lo suficiente. ¿Por qué? Porque no son un partido político, porque no tienen historia, porque no tienen, porque vos decís, de alguna manera, Macri, armó un partido político, al principio parecía que iba a ser una renovación más del peronismo, algo más popular, ¿cierto? Sí. Cuando salió especialmente... Hasta con Moyano, ¿te acordás? Claro, claro, en su primera etapa con Denarvá, se fue con los socios. Sí, sí. Por ahí se pensaba que iban a representar a un peronismo más de derecha en un enfrentamiento al kirchnerismo y terminó en un liberalismo. Bueno, hoy lo que está diciendo Patricia Bullrich y que Macri la defiende... Eso, te perdón que me quedan tres minutos de programa y te quiero aprovechar al máximo. Algunos especulaban que Macri de ninguna manera se iba a jugar explícitamente ni por Patricia Bullrich ni por Rodríguez Larreta. Sin embargo, anoche con Morales Solá dio a entender directamente que está del lado de Patricia Bullrich. ¿O me equivoco? Lo dio a entender, lo dio a entender. No lo dijo, en ningún momento lo expresó, pero expresó críticas a uno y miró, digamos, dejó entender que él está más cerca de los planteos que hoy hace Patricia Bullrich, que son los más parecidos a él. Lo tomó de esta manera, ¿cierto? De su propia soberbia. Dijo, sí, yo estoy cerca de ella porque ella hace lo que yo... Claro. ...lo que a mí me gusta. Claro. Pero no dijo... Y yo tengo diferencias con Rodríguez Larreta, porque más o menos lo que quiso decir es que Rodríguez Larreta quiere repetir los mismos errores que yo hice. Es tal cual. Bueno, ese fue el discurso de ayer, donde muestra, a un Juntos por el Cambio, preparado de esta manera para correrlo de un plumazo a Milay. Entonces acá, ¿cuál es el problema de esta elección? En realidad lo que en esta elección se está jugando son dos modelos de país. Lo que ocurre es que de un lado hay uno solo que expresa ese modelo de país, fuertemente, que es, bueno, Sergio Massa, atrás está Cristina, atrás está todo el peronismo, digamos, hoy, encolumnado con Massa, ¿no? Después se le agregará lo de Grabois, o la parte importante de lo de Grabois. Y del otro lado está, por un lado, Juntos por el Cambio, que tiene dos modelos muy diferentes, pero dentro de la misma línea. No te olvides que Gerardo Morales es el vicepresidente de... No te olvides de eso nunca. Y en segundo lugar está Milay. Está en otro partido. Entonces, claro, lógico que hay pelea de esta característica. Y los mensajes van para ahí. Para decir, somos nosotros lo que podemos hacer. Claro. Este pibe que no entiende demasiado. Creo que está ahí la pelea. Y esto es... Y ahí empezás a pensar, ya empezás a tener... Ahí empezás a tener claves de lo que va a ser la próxima etapa, ¿no? ¿Cierto? Donde la pelea va a ir a fondo en cuál es el modelo del país que queremos. De los dos lados. A Unión por la Patria le conviene que la interna la gane Patricia Bullrich. Me quedan 10 segundos. Me quedan 10 segundos. No lo podés decir hoy. Esperemos a ver qué ocurre. Porque son muy débiles esos datos y hay mucha operación en el medio. Bien. Bien. Esperemos, esperemos. Perfecto. Paciencia. Bien, Roberto. Bueno, la semana que viene te vamos a molestar de nuevo para ya hacer el análisis de todo. ¿Te parece? Algo vamos a tener que hablar la semana que viene. Sin duda. Vamos a tener más datos. Sin duda. No, no, vamos a tener más precisiones. Que no puedo equivocar. Ah, bien, bien, bien. Eso está seguro, sí. Roberto, un placer. Gracias, como siempre. Hasta pronto. Abrazo. Roberto Tito Bachman, el titular de SEOP, el politólogo.